La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad de siete iglesias de Trabancos, acusadas de dedicarse a la trata de seres humanos. Los detenidos son el dueño de esta explotación agrícola y dos trabajadores rumanos de esta empresa. Se sospecha que captaban trabajadores en Rumanía que venían para trabajar, pero al llegar aquí no les hacían contrato ni les decían el salario que iban a recibir ni las horas de sus jornadas. Hay al menos siete personas estafadas. Buenas noches. Hoy ha comenzado uno de los juicios más esperados del todo el año en Valladolid. Es el caso Samaniego, por el que se juzga al que fuera jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid. Se le acusa de amañar obras y desviarlas a favor de sus propias empresas. Su abogado alega indefensión porque dice que no se ha investigado también al encargado anterior, que al parecer también podía otorgar esas obras. Es que donde tenía que declarar era en fase de instrucción porque a raíz de su declaración estamos seguros de que se abrirían otros medios de prueba que nosotros podíamos haber practicado y no en esta fase del juicio oral. Las salas de apuestas y de juegos están creciendo rápidamente en Valladolid. Tanto es así que ahora mismo hay el doble que hace dos años. Al Ayuntamiento le preocupa sobre todo la incidencia en la juventud y por eso va a poner en marcha una campaña preventiva. No creéis que se exagera ni medio pelo en ellos. Estos son los jóvenes que nos están llegando a nuestros centros. O sea que es real, es la vida real lo que hay ahora mismo con los jóvenes. El juego online, las apuestas deportivas, tanto presenciales como online, es lo que están haciendo con una parte de nuestra juventud. Y hoy se ha presentado en Medina del Campo un nuevo partido político. Se llama Medina I. Lo han formado exmilitantes del Partido Popular. Dicen que van libres de siglas y de cualquier tipo de ideología convencional. Pero lo cierto es que la mayoría de esos cargos hasta hace un mes eran afiliados del PP en la provincia. Venimos con experiencia, venimos con humildad, venimos sin ninguna sigla escondida detrás de una formación tal y como pasa en otras plataformas ciudadanas. En Valladolid ha arrancado hoy el juicio del caso Samaniego. Juzgan a cuatro personas por un delito de fraude. El principal acusado es el que fuera jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de la Capital y se le acusa de adjudicar obras municipales a empresas suyas y de sus familiares. Durante al menos 14 años la Fiscalía pide para Samaniego 11 años de cárcel y para los otros tres acusados penas de más de siete años de prisión. Era una manera de proceder habitual desde los años 70. Desde el consistorio se derivaban determinadas obras a empresas de la familia Samaniego. Dice Luis Alberto Samaniego que se hacía porque era una forma barata y rápida de solucionar problemas. Eso ha indicado al que fuera jefe de mantenimiento del Ayuntamiento entre los años 2000 y 2014 y que se sienta en el banquillo de los acusados por adjudicar obras a empresas propias y de familiares. Era el cerebro de la trama y la Fiscal cree que formalizó facturas por un importe superior a los 11 millones de euros. En su defensa ha señalado que había otras personas, entre ellos los encargados del centro de mantenimiento, que tenían potestad para hacer sus mismas labores y así lo hacían. Precisamente el hecho de que el anterior encargado, Julián de Pedro, no haya sido investigado, ha llevado a las defensas a pedir la suspensión del juicio, alegando indefensión. La intervención de este testigo es fundamental, es que donde tenía que declarar era en la fase de instrucción porque a raíz de su declaración estamos seguros de que se abrirían otros medios de prueba que nosotros podríamos haber practicado y no en esta fase del juicio oral. Si tan importante era el testimonio de dicha persona, debería o podría haberse propuesto para practicar dicha prueba en este acto del juicio. El presidente de la sala ha rechazado esta petición y el juicio ha seguido adelante. El hijo de Samaniego también ha acusado, indicado en su declaración que era habitual pedir la resolución de un problema por teléfono, que nunca hubo conflictos y que todas las obras tuvieron el visto bueno de los responsables. La fiscal pide para los cuatro acusados penas que en conjunto superan los 35 años de prisión. El actual alcalde de Valladolid, Óscar Puentes, se ha referido hoy precisamente a ese proceso. Ha lamentado que en su día no existieran los controles necesarios para evitar estas posibles ilegalidades. Además está sorprendido porque pensaba que iba a ser citado a declarar, pero no le han llamado. A pesar de que fui el denunciante en aquel caso, y por cierto que no he sido llamado a declarar, algo que me ha sorprendido. Pero bueno, lo único que espero es que este asunto quede esclarecido en sede judicial y sobre todo los presuntos autores, que no lo serán hasta que no sean condenados en firme, paguen las consecuencias de haber estado durante 14 años engañando a la ciudadanía vallisoletana y aprovechándose de la posición que tenían en el ayuntamiento. Hoy han comenzado las votaciones para elegir al candidato de Valladolid. Toma la palabra a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales. También se va a elegir el orden que ocupan los componentes del resto de la lista electoral, hasta un total de 30 personas. Las votaciones serán telemáticas hasta el viernes y presenciales el sábado. Francisco Javier tiene 29 años, procede del Movimiento Ciudadano y hace cuatro años ya se presentó como candidato a encabezar la formación. Yo llevo toda mi vida política, siete o ocho años, en la calle y entonces lo más interesante para mí es toda esa experiencia, pues en estos momentos, igual que hace cuatro años, aportarla también a la vida política. Desde la perspectiva que le da su colaboración con colectivos sociales, considera que la ciudad tiene retos por delante, que Valladolid toma la palabra debe llevar a buen puerto. Trabajar en el reto demográfico, que está todavía el problema del empleo, que todavía en España sigue latente, cosas como la integración ferroviaria, la ciudad de la justicia, que esperemos, o el campus de la justicia, que esperemos pueda verse ya en este mandato. Por su parte, Manuel Sarabia considera que su punto fuerte para repetir al frente del partido es su experiencia. No en vano lleva ocho años en el consistorio. Yo creo que hay un bagaje que se puede presentar y que se va a valorar, yo creo que se va a valorar, sobre todo, y vuelvo a insistir, de cara al futuro, lo importante es lo que se plantea para más adelante. Y considera que, más allá de nombres, Valladolid toma la palabra debe destacar por su programa electoral. Los elementos fundamentales del programa, que es que sea una ciudad habitable, que tenga futuro, que sea democrática, etcétera, con esos grandes bloques, pero también queremos que sea un programa que esté abierto a los problemas del mundo. Y en tercer lugar, lo que queremos hacer es presentar proyectos, proyectos concretos que sirvan para la transformación de la ciudad. La lista definitiva con la que competirán en las municipales será paritaria y cremallera y será elegida por los 1.600 inscritos en la formación, que votarán a los candidatos de forma telemática hasta este viernes día 15 o al día siguiente de forma presencial. La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, continúa con su ronda de encuentros preelectorales. Esta tarde se ha reunido con representantes de entidades que amparan a personas con discapacidad, entre ellos Francisco Sardón, a quien los rumores sitúan en la lista electoral de Del Olmo, algo que ninguno de los dos ha confirmado, pero que tampoco han descartado esta tarde. Pilar del Olmo ha querido conocer de cerca las necesidades de estos colectivos porque dice que uno de sus objetivos, si llega a ser alcaldesa, es lograr su integración en todos los ámbitos y mejorar su movilidad. La movilidad en todo momento, o sea, tanto en su vida ordinaria como cuando quieran participar en cualquier evento o cualquier actividad de tipo turístico, de tipo lúdico, y en ese sentido yo creo que lo que voy a hacer es, y se lo he dicho, lo primero que voy a hacer es un plan de movilidad para todos. Hay que recordar que la ley de accesibilidad es de obligado cumplimiento desde diciembre del 2017 y que esta ciudad todavía tiene carencias importantes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía en materia de accesibilidad. En las pasadas elecciones municipales de 2015, en Medina del Campo, un tercio de las personas que podían votar no fueron a las urnas. Más de 5.800 personas se abstuvieron y su voto es el que quiere conquistar el nuevo partido que acaba de nacer bajo el nombre de Medina I. Son sobre todo antiguos militantes del PP que han abandonado el partido de Pablo Casado descontentos con la dirección provincial, entre ellos dos de los tres concejales que dimitieron hace semana y media. Ellos son el germen de Medina I, el nuevo partido político que nace en Medina del Campo y que está integrado en su mayoría por antiguos concejales y militantes del Partido Popular que se han dado de baja del PP en el último mes. Hemos visto cómo en Medina del Campo se ha utilizado precisamente la villa para posicionarse políticamente en las distintas formaciones políticas. De los tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Medina del Campo que han abandonado el partido, dos están en este nuevo proyecto. También está la que fuera presidenta de la gestora del PP medinense a comienzos de la legislatura actual. Se van a presentar a las elecciones municipales con el objetivo de gobernar, ya sea con mayoría absoluta o con pactos, sin descartar a nadie, ni siquiera al PP, de donde han salido decepcionados. Si somos llave, en ese momento estudiaríamos los programas que tiene cada uno de los partidos políticos y estudiaríamos en cada caso la situación y las propuestas que llegarán a nuestra formación, incluido el Partido Popular, el Partido Socialista o incluido Ciudadanos. De momento no han definido quién será su candidato electoral al Ayuntamiento de Medina del Campo. No es descartable que sea Olga Moíno, la ex portavoz del PP hasta hace unas semanas, pero es algo que se tendrá que decidir próximamente. Hoy se han cumplido 15 años desde que ocurrieron los atentados del 11M en Madrid. En solidaridad con las víctimas y en su recuerdo, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado un minuto de silencio delante de los ayuntamientos más importantes del país. Esos minutos de silencio los hemos visto en Valladolid y en Medina del Campo. Actualmente hay 38 locales destinados al juego y a las apuestas en Valladolid Capital, lo que supone el doble de locales que hace tan solo dos años. La mayoría de sus clientes son jóvenes adolescentes mayores de edad que gastan mucho dinero en esas apuestas. Al ayuntamiento le preocupa esa situación y por eso va a poner en marcha una campaña para explicar el peligro de abusar del juego. Con esta aplicación móvil, estos carteles cobran vida y muestran la realidad de varios jóvenes ludópatas. Es una campaña interactiva que trata de informar, concienciar y prevenir la aparición de conductas de juego patológico. Su creador es un estudiante de comunicación audiovisual. Fue algo que él empezó a ver por las calles, se concienció del problema y salieron estos magníficos vídeos. No creáis que se exagera ni medio pelo en ellos. Estos son los jóvenes que nos están llegando a nuestros centros. Para apoyar esta campaña pedagógica se van a llevar a cabo otras acciones. Vamos a hacer espacios formativos para capacitar a personas que están en contacto con el problema o pueden estarlo para que tengan esa capacidad para abordarlo. Tendremos charlas formativas con la Federación de Asociaciones Vecinales de Antonio Machado, con el Consejo Local de la Juventud, con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Centros Públicos y tendremos charlas también en tres institutos de la ciudad. Se trata de una campaña piloto en todo caso, habrá como unas diez charlas que tendremos en los lugares que nos los han demandado. En Valladolid, en los últimos dos años, ha crecido un 50% el número de locales de apuestas y el 69% de los usuarios son jóvenes adolescentes. Tres personas han sido detenidas en una explotación agrícola de siete iglesias de Trabancos. Se les acusa de formar una red de trata de personas. Los detenidos son el dueño de la explotación y dos trabajadores de nacionalidad rumana que tenía a su cargo. Se sospecha que se dedicaban a captar trabajadores extranjeros para convencerles de que vinieran a Valladolid con un buen trabajo, pero luego no tenían ni contrato, ni horario, ni salario regulados. En ocasiones, las jornadas de trabajo han sido de 14 horas diarias. Hay siete personas afectadas, seis rumanas y una de Mali, que podrían haber sido víctimas de este engaño. La investigación comenzó en octubre. Hoy se ha estrenado en su puesto el nuevo presidente de la cooperativa agraria ACOR. Justino Medrano quiere implantar los cambios que ha prometido cuanto antes y por eso sus dos primeras decisiones se harán de inmediato. Bajarse la nómina un 60% y contratar un consejero delegado que dirija la cooperativa. A las siete de la mañana, Justino Medrano ya estaba a manos a la obra. Nos abre su despacho y deja claro que su nómina como presidente bajará en más de la mitad de la establecida actualmente. La rebaja del sueldo del presidente, lo va a hacer el primer día. Hoy mismo se va a aprobar la rebaja del sueldo del 60%. Es una primera medida. Luego seguiremos hablando de más cosas. Sorprendido por el cambio que han querido los socios, como agricultor, el reto afirma será grande pero ilusionante para mostrar más transparencia. O sea, es un cambio de imagen porque yo tengo claro que en cuanto se cree la figura del consejero delegado se libera una parte y queremos que la cooperativa funcione con sus técnicos, tiene un gran equipo, hay mucha ilusión y nosotros vamos a ser representativos. Con responsabilidad, siendo austero y sin miedos. Cada paso lo tienes que medir muy bien porque hay que ser sensato. No hay cambios bruscos, es una continuidad, de otra manera o mejor, pero es una continuidad. Medrano intentará que Acor contrate hasta 15.000 hectáreas remolacheras por campaña para amortizar sus instalaciones. Esta semana ya prevé una reunión con la Junta y Azucarera para mejorar la rentabilidad del cultivo en Castilla y León. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema que afecta al comportamiento de algunas personas pero que no todos los que lo sufren lo tienen diagnosticado. Para identificarlo mejor y saber cómo actuar en esos casos, se va a celebrar una jornada este sábado por la mañana en Valladolid. Será en el Centro Cívico José Luis Mosquera y allí estarán especialistas en la convivencia con este problema. Existe el TDAH. Pues el TDAH, realmente nosotros estamos convencidos de que sí. Hay muchísimos estudios que así lo afirman. Muchísimos científicos a nivel mundial lo avalan. Lo que pasa es que hay gente interesada en que parece ser que esto no creen que deba de ser así. En Valladolid hay algunas cofradías preocupadas por la marcha de las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor porque podrían modificar algunas procesiones y actividades de la Semana Santa de la capital. Sin embargo, el alcalde de la ciudad ha reiterado hoy que las obras van muy avanzadas y que no habrá problema para que la superficie de la plaza esté despejada para el paso de las procesiones. Espero que en esta semana además parece que el tiempo va a acompañar tengamos avances importantes y lleguemos a tiempo de tener esto por lo menos para que se puedan celebrar la Semana Santa en la Plaza Mayor con total normalidad. Cosa distinta es que esté ya completamente terminada la obra para entonces pero yo creo que en un estado de suficientemente avanzado como para que la Semana Santa pueda discurrir con normalidad la dirección de obra nos traslada que así va a ser. Pues hasta aquí el repaso de la actualidad más importante del día. Ahora les dejamos con las provisiones meteorológicas y después con toda la actividad deportiva y un análisis profundo de la situación que está viviendo el Real Valladolid especialmente después de la derrota sufrida ante el Real Madrid este fin de semana. Por nuestra parte es todo. Buenas noches.